Música 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 Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos aquí en Ultimate Chicken Horse Y soy Kiko, hola Kiko el chaval de 8 Chusma, chusma Osea mi con ese gorro me recuerda a... Molo que te cagas Pero que dices de gol compañero Si molo que te cagas Bueno vamos a cascada y ya sabéis chicos Si os gusta Ultimate Chicken Horse Pues dale muchos likes Pues dale muchos likes Vosotros incluidos amigos Bien, habéis pillado una trampa y ya no llegamos Os habéis dado cuenta verdad Eh Sara Sara está a tope de power Vale, igual no Si que se llega Uhhh 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 Mi madre Mi chiche El Gona ni la ha intentado El Gona para que? Felicitaciones Que cerca reacciones. ¡Dios mío! ¡Ay, no! Por ahí no, por ahí no. Por ahí no. I was wondering if I told you no sé cuánto. Me canta. ¿Qué dices? Muy bien, crack. Bien. ¿El listo? ¿El listo? No sé quién ha sido el listo, pero... Yo paso de intentarlo, o sea, ya me muero directamente. Es que el Gona es tonto, ¿qué? ¿Por qué le invitamos? Compañero, tío. ¡Mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Sara! 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 ¡El portal! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El cara estiércol! ¡Ya empieza! Pues no sé qué hacerle, tío. Nada, nada. Hay que vigilarlo, ¿vale? ¡Recuérdalo! ¡Recuérdalo! ¡Recuérdame! ¡Nani, no, ni, no, ni! ¡Ja, je, je! Bien, bien. El conejito avanza con pasta firme. Hombre, ahora podría hacer Mungona, ponerlo aquí, ¿sabes? Y ya está, ganar la partida. ¡Ah, mira! ¡Qué buena idea, Sara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a tralear al Gona solo! Mala gente, pero bien, eh. Te peinas, Goni Life. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora qué, compañero? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, tengo un plan! ¿Quién es tu papaito, Gona? Tengo un plan. Es parte del plan. Sí, ¿verdad? Sí. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, pues nada. Tío, pero ¿por qué el puto hámster se...? ¡Oh! ¡Madre mía, la suerte, chaval! ¡Qué rico, eh! ¡Madre mía, Gona! ¡Vaya movimiento de cadera ahí, de pelvis! Lo sabes, tío. Soy un caballito. Yo soy constante. ¿Has visto? ¡Eh! ¡Uf! Vamos a hacer una cosa. Vamos a atraer al Gona. A la muerte. Venga, Gona. Es que puedo cogerlo. No, sí. Si cogerlo, puedes. Pero subí. Bueno. Pero es que esto es muy fácil. Estamos haciendo trucos... ¡Ah! ¡Chueña! Pero si esto es muy fácil. Es que es muy fácil porque estamos... Buena. Porque estamos haciendo los mismos trucos todo el rato. Tenemos que poner más trampas, compañeros. Los crics. ¡Oh, Sara! ¡La pieza, la pieza! La que se vaya de esa. ¿Qué vas a hacer, Gona? ¿Dónde lo vas a poner? Aquí. Vale, pues yo te voy a hacer un combo. Pues ya no se puede, yo creo, ¿no? Sí. ¡Ay, el hielo! ¡Ay! ¡Ay, el hielo! ¡Ay, el bicho! ¿Y ahora qué? Ahora hace a Hing y ya está. Y ahora... Rezas para que... ¡No! 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 ¡Ay, ya está! ¿Por qué te has caído? Porque he saltado a la vez que tú. Pero como ibas delante, no me he visto y me he comido el pinchito. Claro, siempre es culpa mía. ¡Uy, uy! ¡Uy! Me cago en la puta de oros. ¿Ahora hay una posibilidad? Vamos a ver. ¡Eh! No me deja coger nada. Agarrar, boluda. Eh... ¿Qué voy a qué? No, esto no me gusta. ¡Joder! Pero qué odio. Pero... ¿Odio de qué? Pero si vas primera, compañera. ¡Venga, hasta luego! ¡No! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Pero salta! ¡Joder! ¿Qué es que te estoy dando a la puta? Ahora no se puede, tío. No, no, que va. ¡No, no, que va, no se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡El conejito! ¡Plastras el conejito! ¡Plastras! No, 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 pero... ¡Pero tío! ¡Pero qué injusto! ¿Injusto de qué? ¿Sí he ganado, compañera? No me ha saltado el conejo, digo, el pollo, la mierda. El conejo sí ha saltado, compañera. El tuyo no lo sé, pero el conejo sí. Toma, león. No, era una mierda. ¡Jeje! ¡Ajam! 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 ¡Este mapa mola que te cagas! ¡Ep, ep, 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 ep! Ah, gracias. Se lo diré. ¿Por qué? Hombre, ha dicho que mi mamá mola que te cagas. Pues, me parece... ¡Hombre, te ha parido ya con eso! ¡Uoooo! ¡Hola! ¡Ep, ep, 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 ep! ¿Sara, qué haces, compañera? ¡Estoy pensándome el oído! ¡Ojalá! ¡Uy, qué pena! ¡No, no, no! ¿Por qué me he muerto? ¿Si se puede saber? Porque te ha caído un hielo. No, no, no me ha caído ningún hielo. Pero me he muerto con el hielo de la izquierda. Los últimos eran los hielos. El hielo me ha caído dos horas después Gona y estaba muerto. No sé. Eh, 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 eh. Se me ha molido. Muy bien. Vale. Vale, vale, vale. Lo tendré en cuenta. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Espérate. Hey, Joe. It's me. Espérate. ¿Y Sara es el party? Jejeje. Me voy a quedar aquí mejor. ¿Vale? Y yo aquí. Oh, 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 oh. Pero me agacho para que le vea a Sara en el caso de que... A mí me lo dejas, eh. A mí me lo olvida, eh. Ah. Me cago en todo. Ah. Vale. ¿Qué dices? El jerálogo. Vale, buena, buena, buena. Los últimos serán los primeros. Voy a poner una trampa ahí en la meta que te vas a ganar. Jeje. Se va a cagar la perra, Antonio. Oye. La perra, Antonio. La perra, Antonio. Es su señora. Jeje. Oh, oh, damn. Igual era mejor el del Gona. ¿Dónde vas a poner a Goni Life? Ahí. Qué perro, chaval. Pero qué perro. Aquí no puedo. Hello. Aquí, aquí. Eres tú. It's me. Oh, eres tú. Ahí voy, ahí voy. Voy a ponerme aquí, no lo sé. A ver si funciona esto mejor. Vámonos. Soy el chico. Kiko, los damones. ¡Londamos! ¡Hostia, agujero! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. No he muerto. LOL. Mierda, ¿para qué lo digo? No he muerto. La fuerte, tronco. ¡Madre mía, el bichiche! ¡Chiche! ¡Ay, mi madre! Uy, ¿le da de todo? Morsa. Diamelón. Vete frenando, ¿eh? Eh, je, 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 je. Tranquilito, niño, ¿eh? Relaja la rajate, tepe. Vamos a poner esto así. Espera, vamos a poner, vamos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a poner esto así. ¡Guau! ¡Pss! Sí, sí, niños. Futuro. Futuro. Un flash. ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Hostia, Lene! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Pero qué cojones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué más son! ¡Ah! ¡Dios, Dios mío, chaval! Como no habéis muerto espachurraos ahí, tío. No sé, pero me estoy huyendo del what the fuck, del susto. El caballo ha vuelto por aire, tío. El caballo volado. ¡Pum, pum, flash! Mira, reacciones. ¡Guau! Lo siento. O sea, vas a morir. ¡Ja, ja! Vale, para, 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 para. ¡No! Madre mía, niño, en toda la cara. He visto el futuro, tío. Eh, igual es complicado esto. Venga, hasta luego. He tragado con género negro. ¡Tragamela, Harry! ¿Cómo? ¡Tragamela, Harry! ¡Tragamela, Harry! ¡Tragamela, vela! Espérate, voy a poner esto. Venga, vamos a, vamos a reírnos, ¿va? Vamos a, vamos a hacer la metraichita. Pero Sara, no. Pero, tío, el agujero ese me ha matado. Pero eso mola mucho, Sara. Y modaba, y modaba. Y pones así, ja, 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 ja. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! Madre mía, las bolitas. ¡No! Me morí. Y Sara llega y se lo pasa por el corre. Ah, que se ha ido por abajo, pero ¿será? Vale. Bueno, hay que traerlo por abajo, compañero. Sí, hay que ponerse la pila. ¡Por qué no me da revancha! Empatamiento. ¿Revancha de qué, compañera? El aspirante. El aspirante, boluda. Puertas, puertas, puertas. Es que eso le jode. ¡Hala! Pasa por abajo ahora, compañera. Vale. Ya he puesto, no te he visto. Ya lo verás. ¡Oh! Vale, pasa por abajo, Sara. Vamos a la boluda. ¡Tumplas, tumplas, tumplas! ¡Tumplas! ¡Te la comes! ¡Venga, te ha dado! ¡No! Es imposible. ¡Qué me va a dar buenísimo! ¡Pero qué! ¡Ojo que gana, que tiene revancha, eh! Estoy flipando. No, no entiendo nada. ¡Venga, igualaos! Empata 3. ¿Cómo carajo lo ha hecho? ¿Cómo, what the fuck lo ha hecho? Yo voy a pillar una bombita de estas. ¿Te has dado cuenta, no? Mira, voy a poner aquí. Vale. Yo no rompo nada. Yo voy a tapar lo del Gona, venga. Vamos a jugarnos en la... Joder, tío. Siempre el odio hacia mí... A ver, Sara, calcula el salto. Hombre, Gona, yo me la juego. Tú no. Entonces hay que hacerlo divertido. ¡Ah! ¿Qué me has hecho? ¡Ah! Lo ha tapado todo. ¡No! 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 ¡Lo había hecho, tío! ¡Lo había hecho! No sé qué coño me ha matado. ¡Yo lo había hecho, tío! Mira, soy aspirante ahora. ¿En serio? Sí. O sea, que como llegues, ganas, ¿no? Pues venga. Eh, correcto. Tiene pinta, tiene pinta. ¿Qué haces? Ah, vale. ¿Pero que te molestaba eso ahí? Gona, vale. Yo creo que igual, igual me has hecho ganar, Gona. Si llego una vez. ¿Y vosotros pinchas? No, porque si llegamos todos... Ya, claro. Si llegamos todos, sí. ¡Ah! ¡Chueña! No, 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 no. No, no, no. ¿Vale? ¿Qué me da? No, 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 no. ¡Gracias! Os quiero. Tronco, la verdad, es que paso de jugar a esta mierda ya. Gona, 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 Gona. Porque llevo dos horas sin llegar. Era una táctica, compañero. He estado dos horas sin llegar para ser el aspirante y poder derrotar a todos. Pero que te voy a aspirar, compañero. Bueno, chicos, pues nada. Esperamos que os haya gustado, que os haya pasado muy bien. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle un likecito enorme. Very good. Por Kiko, el conejo Kiko, del chavo del ocho. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Chusma!